rocio campo la productora de la telenovela papás por convivencia nos ha brindado hoy el primer capítulo de esta telenovela esta telenovela nos recuerda a nosotros viejos actores que hicieron unos papeles excelentes como adolescentes y también les daré una noticia porque estamos iniciando la telenovela papás por convivencia ariacne díaz es la actriz de esta telenovela la una de las protagonistas y ella se retira oficialmente de las pantallas esta noticia la dio a conocer el día de hoy y está participando con jose ron en esta telenovela papás por conveniencia en el capítulo del día de mañana vamos a ver cómo aide ha regresado de la fiesta donde volvió a ver a tino este chico con el cual tuvo una gran relación ellos se han vuelto a ver y producto de todo esto va a surgir una amistad recuerden que aide se está separando de facundo pero por mala suerte ella se va a enterar que facundo tiene una persona en su vida esta persona vendría siendo una amante que la ha tenido durante mucho tiempo y para sorpresa de aide es su propia prima y abogada de la empresa que ya tiene que es federica federica y facundo están juntos en la cama y aide los va a sorprender vimos que aide ha pasado muchas cosas en este primer capítulo por ejemplo tiene problemas con su hija cirque circe y su hijo también estos adolescentes le darán mucha agua beber a aire y por supuesto que son bastante tremendos pero también vimos en la telenovela como silvana la prima de guzmán sufrió un accidente esta telenovela nos va a mostrar a tino buscando la mejoría para todos sus hijos y vamos a ver como emiliano vuelve nuevamente a sentirse mal la necesidad va a llevar a tino a cometer muchos errores y asaltar una joyería para el capítulo del día de mañana será uno de ellos también en la telenovela vamos a estar notando como aide aconseja a sus hijos de no cometer ningún acto malo la niña circe y este chico también este ulises van a querer saber quién es su verdadero papá pero lo más probable es que aide tuvo un desliz cuando era muy joven y estamos sudando que tino sea el papá de estos dos chicos asimismo en la telenovela vamos a ver como aide y sus hijos tendrán otro problema que será con las drogas y bueno como son adolescentes hay muchos temas a tratar y supongo que este es uno de ellos donde circe que es la más tremenda quiere convencer a ulises de consumir este tipo de cosas y él conscientemente le dice que no papás por conveniencia ha llegado para demostrarle a muchos padres como es la mejor manera de educar a sus hijos aunque suele ser muy complicado con la juventud que existe hoy en día espero que esta telenovela marque los corazones de todos los que la van a comenzar a ver y rocio campo hizo una excelente labor con este gran elenco y al traernos esta telenovela muchas gracias por ver este vídeo suscríbete para no te pierdas ni un solo detalle sobre esta telenovela gracias por ver este vídeo suscríbete para no te pierdas ni un solo detalle sobre esta telenovela gracias por ver este vídeo suscríbete para no te pierdas ni un solo detalle sobre esta telenovela